Saco el color de su padre, fábrica de puras fieras Es la hija consentida, del famoso quematierras Casi no tiene mainate, Mario Lagar y la entrena Le dicen la Negra Noche, nací en tierra americana Olivares a un amigo, la yegua recomendaba Con la cuadra Santa Fe, en Jalisco se quedaba Allá en San Miguel el Alto, en terreno tapatío Le aventaron un tapado, era de cuadra el banquillo Lo dejó desde las puertas, la Negra con mucho estilo La segunda en San Julián, otro chorro les dejaba La Negra Noche en Jalisco, al perro lobo que teaba De ahí al abierto del rey, a la yegua se llevaba Sus patas hablan por ella, se fue dando a respetar Con la cuadra Santa Fe, quería estar en la final Iban al taste del fresno, en el mero Culiacán Al de abajo un pafito reinoso, estamos así en pariente Con sus patitas ligeras, con el brillo de su peli La Negra Noche en Jalisco Y empezó a temblar el suelo En esa semifinal La yegua llegó en primero Son cinco los finalistas Que quedan en el camino Monedita y Blanca Nieves El Huesitos y el Paulino Otra vez la Negra Noche Que de Jalisco se vino Distancia trescientas yardas Y la trecera a su puerta La yegua pegaba el brinco Derechito hasta la meta La final se la llevaba Incluso primero la aprieta El Huesitos y el Paulino El Huesitos y el Paulino